¿Cómo se ha preocupado el Papa? ¿Cómo se ha preocupado el Papa? El Papa se preocupó por la suerte de la persona que había gritado abajo del comunismo. Y dijo, el portavoz dijo, que había un derecho que era la libertad de culto que había que respetar, que era lo que se había dicho para sacar a los de La Habana, pero que también había un derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, yo creo que eso es una corrección importante. Ya sé que, bueno, después pueden opinar y pueden decir lo que quieran. Yo creo que el regalo más importante que ha hecho el Papa en su visita ha sido la propuesta, estos valores que ha hecho. Pero entiendo que haya gente que quería algo más, pero es en la realidad que es. Y yo no creo que todo está pactado, como se dice. Yo creo que todo está sopesado. Y qué se gana, con qué se pierde más, con qué se gana más. Supongo que haya sido ese el criterio. Ahora, sobre, y ahora esta parte la voy a leer, sobre el viaje, la visita apostólica. Y la Iglesia se han dicho muchas cosas, tanto cuando la visita y ahora. Se dijo que el Papa no debería ir si no hablaba de derechos humanos, no recibía a la oposición. Un criterio que yo respeto. Pero también se habló de que las misas iban a ser misas de reafirmación revolucionaria. En estos días salió un artículo diciendo que la Iglesia, que el Vaticano es una sociedad anónima y que siempre pacta con los regímenes. Se ha dicho, incluso ya, ni las mojas, ni las pobres mojas que se... Sí, 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 lo... Con lo cual, desde luego, lo que, en ese sentido, lo que diga mi buen amigo, Carlos Alberto González, francamente lo pongo a un lado como católico, blando, ¿no? Yo. Sí, sí. Sí, fue mi profesor. Sí, fue mi profesor. Y somos amigos, ¿no? Casualmente. Sí, sí. Bien, pero claro, es que yo creo en una Cuba donde la gente pueda opinar, claro, libremente, yo, eso, hasta desenfadado, ¿no? Entonces, se ha dicho eso, o sea, todos sabemos que la dinámica de una empresa es buscar el lucro y la Iglesia hace muchas cosas sin buscar el lucro. La mayoría de las cosas, diría yo. Entonces, también ha salido un artículo donde ni las mojas, ¿eh? Se les mete en una trama inmobiliaria y cosas. Yo tengo, conozco gente de primera, de mi parroquia, que fue acogida por sanatorios de la Iglesia sin, y era gente verdaderamente pobre, ¿eh? Entonces, yo creo, yo creo que a veces, a veces hay un afán destructivo en muchas críticas que se hacen contra la Iglesia. Entonces, nadie, nadie, está obligado a estar de acuerdo con las decisiones, con las opciones políticas del Cardenal. Yo eso lo entiendo perfectamente. Es más, creo que si, creo que hay un deber de confrontarla si uno tiene la convicción de que las decisiones políticas del Cardenal hacen daño a Cuba o hacen daño a la Iglesia. Lo que yo creo que está mal es no llamar las cosas por su nombre y no decir quién es el responsable o quién es el que se equivoca en esas decisiones políticas. Y está mal meter a toda la Iglesia cubana en un lodazán en que todo el mundo sale enfangado. Todo el mundo sale enfangado, hasta las mojas, ya le he puesto un ejemplo. Las mojas, los curas y todos los obispos. Lo cual es profundamente injusto. Yo no creo que sea poca cosa la labor social de la Iglesia. Yo creo que es muy importante la labor de la Iglesia en Cuba. Mucha gente en Cuba, la única mano que tiene es la de la Iglesia, la única mano solidaria que tiene la Iglesia. El número de suicidios sería mucho mayor en Cuba si no existiera la labor social de la Iglesia. Por ejemplo, los obispos de Cuba, hay de todo en la viña de señores y nunca mejor dicho. Pero la mayoría de los obispos de Cuba, y algunos los conozco, quizás sean los obispos o uno de los obispos del mundo que más se dedican a labores administrativas. O sea, ¿se imagina a un obispo de España buscando un saco de arroz porque hay que darle comida a un comedor de ancianos? O sea, allí los obispos tienen que hacer ese tipo de labores. Por eso yo creo que a la hora de criticar debemos llamar las cosas a la gente por nombre y apellido. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la línea política y nadie estará fuera de la... Que se considere católico, no estará fuera de la comunión de la Iglesia por decir con nombre y apellido Yo no estoy de acuerdo con la línea política de este. Pero no enfangar a la Iglesia, no destruir a la Iglesia. Y ya, y por último, yo creo que la Iglesia tiene dos retos. Una, en un país de un régimen totalitario, cualquier beneficio que se le dé a una institución puede parecer un privilegio. Por lo tanto, la Iglesia, por su parte, debe explicar, hacer pedagogía y explicar bien que no se trata de un privilegio. Que lo que la Iglesia tiene es para servir a la gente. Cuando la Iglesia pide poder comprar en un almacén o poder importar algo, cosa que normalmente la mayoría de los cubanos no pueden hacer, pero es para darle comida a los comedores de ancianos. O sea, no es para la Iglesia, es para la gente. El día que la Iglesia lo haga en su beneficio, entonces sí habrá, tendrá un problema en el presente y en el futuro de credibilidad. Y en segundo lugar, que la Iglesia debe intentar que este proceso de aceptación que hay hacia ella, debe ser lo más plural posible. Plural hacia adentro de la Iglesia. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso, gente católica, que no tiene acceso a los propios medios de comunicación de la Iglesia. Y plural hacia la Cuba, hacia la Cuba. Este proceso que ha comenzado con la Iglesia debe continuar y involucrar a todos los cubanos. Y concluyo con una frase del Papa en su discurso, en el último, el de despedida, que yo creo que es el de mayor importancia política. Concluyo aquí mi peregrinación, pero continuaré rezando fervientemente para que ustedes sigan adelante. Y Cuba sea una casa de todos y para todos los cubanos, donde convivan la libertad y la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad. El respeto y el cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre es imprescindible para responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su dignidad. Y construir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista indispensable del futuro de su vida, su familia y su patria. Esto lo dijo el Papa en el aeropuerto José Martín.